Hola, soy Manuel Santos, estoy trasplantado de corazón, en noviembre he hecho 5 años y desde aquí quiero agradecer a mi donante y a toda su familia que gracias a ellos estoy vivo y que por ello, todos los días, les doy gracias. También, que donar es el acto más generoso que nadie puede hacer y os animo a todos a que os hagáis donantes, porque donar órganos es donar vida.